Hola amiguitas, ¿cómo están? Ustedes se están portando mal, muy mal. Chicas, bonitas, se están portando mal. Están siendo de lo peor. Y tengo que hablar así, bonito y tierno, porque si no, yo sería el malo. El feminismo es total. Ja, 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 ja. Chicas, se están portando mal. Están demostrando lo peor. Yo soy el bueno. Yo me estoy portando muy bien. He acatado todo lo que me han dicho. No tengo problemas con nadie. ¿Por qué hago este video nuevamente? Las personas que me estaban apoyando y que me dijeron Oye, coge mi fic. Náralo. Libremente. Yo no tengo nada que ver con el candimundo. Hoy en día me dicen lo contrario. Esteimar, voy a tener que pedirte un favor. Elimina las historias. ¿Pero por qué? Si ya me había dicho que la hiciera libremente. O sea, es algo muy independiente. Es algo que usted hizo, es su historia. ¿Qué pasa? Es que me están amenazando. Es que me dicen cosas feas. Es que no sé qué. Si sé cuándo, por favor, elimínalas. Para mí, lo único que puedo pensar es una cosa. Estas personas que se sienten aludidas y ofendidas tienen una mentalidad muy débil para dejarse, obviamente, achicopalar por un grupo pequeño, un grupo pequeño de gente. La vida de ellas es eso. No hay más. No hay trascendencia. No hay nada. Y, wow, toparme con algunas chicas y que digan, Esteimar, tú no tienes la capacidad de leer. Tú no tienes la capacidad de escribir. Tú no puedes hacer una historia. Tú no la puedes. Escribir lo hace hasta un perro ciego. Solo de menos. Y no puedo decir nada más porque tengo que portarme muy bien porque si no, yo por ser hombre, soy el malo malo. Bueno, me atacan y me atacan y yo, normal, tengo que ponerme bien, juicioso, bien bonito. Hola, amiguitas. ¿Cómo están? Y ya. Ser educado, no hablar más de las mujeres, pero juzgan ustedes mismos esta conducta. Amenazan a estas chicas, las acorralan para que me digan ahora que ya no quieren que lo de ellas esté subido en mi canal. ¿Por qué hacen eso? Yo peleé con una persona y me llego con ese reguero de chicas. Me dijeron cosas feas. Me dijeron, elimina el video. Lo eliminé. Ya, 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 ya estaba. Todo estaba saldado. Ya, hasta ahí estaba bien. Pero no se conformaron con eso. Ahora querían hacer un caos. Pusieron mi foto en los perfiles de Facebook y demás, lo cual me parece una bajeza total. Hasta ahí digo una bajeza total. No voy a decir nada más. Porque como les digo, si yo digo cosas malas de ustedes, yo soy lo peor, el feminismo. Y por ser hombre, todo me va mal. ¿Listo? Caballeros, soy yo. Juzgan ustedes mismos la conducta. Se empocinan en subir mi fotografía como si fuera un criminal, diciendo pestas de mí. Claro que ha tenido una repercusión muy grande en mi canal. Después de tener yo 4.000 vistas, 3.000, 2.000, las mil, las mil personas bonitas que me decían cosas chéveres en el canal y demás. Me encuentro con paupérrimas 100, 200, 300, 400, por mucho. Y no es que me afecte, me es indiferente, la verdad. Quiero que sepan que me es indiferente la cantidad de vistas que me llegan al canal. Me es indiferente. Porque cuando yo empecé esto, solo me llegaban dos chicas. Y no voy a ver si es un hombre porque a lo mejor tienen también una mente muy baja y algo débil. Y entonces se sienten aludidas y se sienten que están en juego. Pero gracias a estas dos chicas que siempre me apoyaron, por ellas lo hice. Por una chica, solo me llegaba una vista al canal, una. Y me decía, oye, qué bonita esa historia, sigue. Ay, qué bonito. Y me narraba todo lo que pasaba en el capítulo. Ay, Candy tan bonita. Pero Terry siempre, no sé, es un patán. Cosas así. Y yo veía que en realidad estaban poniendo cuidado. Porque si me pedía, me pedía, me pedía. Me llegaban mensajes de esta chica. No, como les digo yo, hasta 30 mensajes por día. Yo me comprometí. Me comprometí también porque son las influencias. Así fue que surgió mi canal. Me encontré con este mundo de Candy. Lo hice por pasión porque no pensé que hubieran trasfondos tan, tan grotescos. Y lo hacía por pasión. No es más. Me llegaba esta chica, ta, ta, ta. Y ya no eran solo a 30, ya eran más mensajes. Y cosas muy bonitas, ta, 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 ta. La historia que quería más, más, más. Y se veían los likes. Yo dije, guau. Veo el cariño. O sea, el cariño no lo tenía en mi canal con nadie. Esa es la verdad. Pero estas chicas me dieron el cariño. Se fueron sumando más chicas. Ya no solamente tenía uno. Tenía 10, tenía 20 comentarios bonitos, likes, apoyo. Eso es bonito. Porque nosotros somos los que tenemos que estar aquí. Aunque no lo crean. Independientemente del mundo que ustedes tengan imaginario sobre qué son las repercusiones que tiene uno y cuáles son las ganancias. Y no sé qué más. Yo no tengo nada de eso. Tiene uno que estar aquí dándole todo el día juicioso. Organizándose. Grabando. No solamente se trata de grabar. Se trata de subir a un programa. Exportarlo. Y subirlo a internet. Son como cuatro procesos que hay que llevar a cabo. Y todo eso tiene una demanda, una exigencia de tiempo. Por eso sé que algunas de ustedes agradecen. Porque tienen la inteligencia para saber lo que implica esto. No es tan sencillo. Pero créanme que todos los creadores de contenido hacen su mérito. Se levantan todos los días temprano a seguir. A seguir con su objetivo. Con su sueño. Que no debería estar desvalorizado ni nada. No. La gente debería apoyar. Incentivar de cierta manera el arte. Las ganas de comunicar. Las manifestaciones expresivas y demás. Y no formar esto un caos. O sea. Yo le apuesto que una persona que no ha hecho absolutamente nada productivo en su vida. Que ni siquiera se ha esforzado por nada. No sé. Tendrá una vida de caos. Llega y discute con alguien. ¡Ah! Se afecta. Y ya. Y. Un forro del caos. ¡Pum! Botemos todo a la basura. Hagamos un caos. ¡Matémonos! Así se ponen. Ya para destruirse. Porque una persona inteligente y racional no actúa de esa manera. Bueno. Y si yo me he portado en algún momento mal. Aquí. Yo me he disculpado de alguna manera u otra. No tan directamente como debería. Porque también tengo mi orgullo. No voy a ceder a personas que sé que están mal. Y. ¿Por qué? No. Hay gente que actúa mal. Hay gente que obra mal. Y la gente me dice. Oye, Esteban. No les pongas cuidado. No sé qué. Sí sé cuándo. Pero bueno. ¿Qué querían? ¿Qué quieren? Les voy a dar lo que quieran. ¿Querían que eliminara los videos? Los eliminé. Quiero tener problemas con nadie. No voy a mencionar tampoco a nadie. Porque si se aluden. Se ofenden. Y si yo digo cosas malas. Entonces yo soy el mal. Por ser hombre. Y por ser un grupo grande de mujeres. El asunto de las mujeres contra mí. Y independientemente del machismo. Hay que respetar a una mujer. Pero bueno. Suponga que yo voy por la calle. Ta, 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 ta. Y me encuentro con una mujer. Y empieza a pegarme. Pa, pa, pa. A decirme groserías. Y me da pata y puño. Me tengo que dejar acabar. Porque sí. ¿Esa es la filosofía de ustedes? Cuando esas chicas llegaron a mi canal. Y empezaron a atacarme. Yo lo único que hice fue responder. No más. Me sentí tan atacado. Que empecé a responder. No es justo. Créanme que no es justo. Es desigual. Llaman a un grupo de mujeres. Y me tildan. De machismo. De machista. No sé. El rudo. El hombre. El antimujeres. Lo que sea. Como quiera que se llamen. Hablo con esa persona. Y me dice. Sí. Es que yo soy feminista. Los hombres valemos mucho. Los hombres somos importantes también. Y no solo pensar de hombre y mujer como especie. Todos somos importantes por ser seres vivos. Por el papel que constatamos en la sociedad como tal. Eso es lo que nos da importancia. Como seres humanos. Como seres vivos. El respeto para cualquiera. Hombre. Mujer. Transexual. Lo que sea. Somos iguales y merecemos respeto. Y todos también. Llegaron la chica. Me dijeron. Elimínalo. Lo eliminé. ¿Qué más quiere? No. No se sintió contenta. Porque se sintió aludida y ofendida. Y fue y me hizo un mar de caos por allá. Estuve en una fotografía mía. Eso. Otra persona. Yo me aguanto eso. Pero otra persona llegaría y demandaría a ese tipo de gente. O qué sé yo. Porque eso es una ofensa grande. Y como si fuera un criminal. ¿Qué tal? Tienen que respetar. Es lo que les digo desde ya. Subieron mi fotografía. Empezaron a hacer comentarios inmundos. Fuera de lugar. Como es una comunidad. Entonces todos las creen. Y llegan a hacer comentarios feos en mi canal. Coger animaciones que son de nosotros. Oye, esta animación no es tuya. No, ya desvié. Y fue y dijo. Sí, es mía. Pero yo se la compartí a Steymar. ¿Y? ¿Qué tiene que ver? Ahora. Las chicas que se pusieron de acuerdo conmigo. Para que sí hiciera las historias con ella. Dijo. No, Steymar. Dale. Tranquilo. Yo no tengo nada que ver con el canal de mi mundo. Esta mañana me empezaron a decir. Steymar. Por favor. Elimínalas. Porque me están acosando. Me están diciendo cosas feas. Me están maltratando. Hasta ese punto tienen que llegar ustedes. Ustedes no saben el daño psicológico que le hacen a estas chicas. Al ofenderlas y al acorralarlas. A mí me da igual. Me da igual que yo puedo pararme en la cámara haciendo monerías. Poniéndome la peluca y bailando. Y a mí eso no me interesa. Pero ellas sí. Porque ellas viven de un estatus social. Viven de una imagen. La imagen es importante. Yo estoy aquí por las razones que sean. Y estoy acostumbrado a las críticas. Y a hacer mis papeles como los tenga que hacer. Sin importarme lo que digan más adelante. No. Y he sido prudente. Pero qué tristeza. Que sea tan influyente. Todo esto. Y esta palabra sí quiero que les quede marcada. La mentalidad de la gente que es tan débil. Que el 80% de las personas que estaban en mi canal. Ya no están. Ahí se mantienen las suscripciones. Suscriptores tengo actualmente 5.700. Pero ahí no están todos. No llegan. Porque ya no les interesa. Porque ya tienen una mala imagen de mí. Yo siempre he dicho. La realidad es una construcción social. Una persona. Habla mal de alguien. Se transforma en cadena. Y entonces el malo se convierte. Uno no puede limpiar después de que su nombre esté manchado. Todos tenemos derecho a tener un nombre. Y a estar justamente libremente dentro de las comunidades. Porque la gente tiene que hablar conmigo directamente. Mirarme a los ojos. Y preguntarme a este mar. ¿Usted es malo? ¿Usted es cruel? ¿Usted es machista? Y yo le diría no. Yo las amo. Soy lo máximo con todas. No tengo imágenes. Ni una carcasa. Ni falsedades. Yo soy lo que soy. Soy verdad. Y no necesito. Pero me parece muy triste. Que tengan que llegar a acorralar a esas chicas. No sé. Quieren destruir mi canal a como de lugar. Ya lo han logrado en cierta parte. Pero quiero que les diga que a pesar de que tenga una vística. Una. Ahí. Yo les puedo contar que por ahí 10 personas. O hasta 20. Que de corazón. De corazón. Aman lo que hago. Y si las tuviera de frente ellas. Me abrazarían. Iríamos muy bien. Hablaríamos. Reiríamos. Charlaríamos. Y así hasta que la muerte nos separe. Porque esta gente. Gente bien. Gente pura. Gente elegante. Son amigos verdaderos. Que con ellos puedo contar. Yo puedo mencionar a Cuca. Nadie se le va a ir encima de ella. Porque ella es una chica que siempre está conmigo. En las buenas y en las malas. Y nadie va a decirle nada a ella. No es escritora. Y siempre está aquí conmigo. Me apoya. Son amigos verdaderos. En los que uno puede confiar. Y el día de mañana. Hagan lo que hagan ustedes. Con una. Con una vista. Con dos o tres. Son tres seres humanos que me ven. Diez. Son diez personas que me ven. Son personas. No son números. Yo tú no son números. Son seres humanos. Y con. Así sea con una sola persona. Que esa persona me transmita el cariño con esa.